¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Al nuevo atardecer, el cielo en quien la ve, y escuchó el viento. ¡América! Que traigo un cambio, una queja de amor, como un apento. ¡América! El pude de una flor, el ritmo de un sabor, en la pradera. Tanto de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. ¡América! ¡América! Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¡Gracias!